Pavel Nedved, uno de los mejores centrocampistas que el fútbol ha podido ofrecer en las últimas décadas Anotando goles con ambas piernas hacía dudar a los defensas si era zurdo o derecho Con su gran eficacia y potencia en sus disparos logró ganar el difícil Balón de Oro en el año 2003 Quedando en la memoria de muchos como el Caballero Dorado o el León de Praga A continuación hoy tendré el placer de contarles su historia Les habla como siempre su fiel servidor en Mahavok y sin más preámbulo, empecemos Pavel Nedved nació el 30 de agosto del año 1972 en República Checa Esto en una familia humilde siendo hijo de un granjero y una ama de casa El pequeño Nedved comenzó a tocar el balón y a jugar al fútbol a los 5 años El sueño de sus padres era que él fuera un gran atleta Ya que pues como sabrán en las ciudades rudimentarias y poco pobladas Las oportunidades son muy escasas y el ser talentoso en algún deporte siempre suele ser un boleto al éxito Para cualquier niño en estas situaciones Sus padres pensaron en ello y no dudaron en inscribirlo en el club juvenil TJ Scalna Donde aprendió los fundamentos básicos de este deporte Cuando tenía 13 años de edad se mudó al club de su ciudad natal Pero sin embargo los años siguientes no fueron muy estables para el joven Nedved Ya que tenía que cambiarse de un club a otro debido a la poca profesionalidad y responsabilidad de los encargados de las prácticas y los jugadores Él veía el fútbol como un proyecto de vida Y a veces se topaba con técnicos y compañeros que ni atención le prestaban a las prácticas A la edad de 18 años llegó al Dulca de Praga Equipo con el que debutó al fin como futbolista profesional Debido a sus logros en Praga el joven Nedved fue convocado por su país a la Eurocopa de Inglaterra en el año 1996 Donde logró hacer historia llevando a su país a la final de dicha copa Eliminando a la poderosa Francia Pero caerían ante una imponente Alemania perdiendo 2 a 1 A pesar de no haber ganado el título fue ya un gran logro para el joven granjero que provenía de Praga Era una gran hazaña para Nedved El poder llevar a un país no tan reconocido como lo fue República Checa a una final de la Eurocopa Gracias al buen desempeño con su selección en 1996 Pavel Nedved fichó por el club italiano Lazio En las temporadas que estuvo en la Lazio el joven Nedved tuvo grandes logros Ganando dos copas de Italia, dos supercopas de Italia, una reacopa de Europa, una supercopa de Europa y la tan deseada liga italiana Más tarde la Juventus de Turín pagó la exuberante cifra para la época de 42 millones de euros Esto para hacerse con los servicios del León de Praga Un equipo que acababa de vender a Zinedine Zidane al Real Madrid se encargó de que Pavel Nedved entrara a la Juventus Con la difícil tarea de hacer olvidar al mago Zinedine Zidane del equipo Literalmente entró allí para ocupar su lugar Para nada era tarea fácil Zidane era la mayor figura de la época Venía de ganar un mundial en el 98 y la Eurocopa en el año 2000 Con semejante peso encima Pavel Nedved demostraría de que estaba hecho En la Juventus fue donde el caballero dorado alcanzaría su mejor nivel Como volante se convirtió en el generador de juego Siendo pieza clave en la temporada del 2003 Allí Pavel Nedved tendría el encuentro que marcaría su carrera en un antes y un después La Juventus se enfrentaría en la semifinal de la Champions ante el Real Madrid Sí, el Real Madrid dominado por la antigua estrella de la Juventus Zinedine Zidane Este era el momento donde Pavel Nedved demostraría solemnemente Que había ocupado el puesto del mago francés Totalmente enfocado, Pavel Nedved anotó el gran gol de su carrera El gol que daría por cumplida su misión de hacer olvidar a Zidane de la Juventus Eliminando así al Real Madrid en la semifinal de la Champions Llevando a su equipo a jugar la final de la Liga de Campeones ante el Milan Por cosas de la vida desgraciadamente Pavel Nedved no pudo jugar esta final Debido a la acumulación de tarjetas amarillas El jugador desde las gradas mostró su frustración llorando al final del partido Pero a pesar de su ausencia los fanáticos de la Juve corearon su nombre En reconocimiento de que hizo falta en este encuentro A pesar de esta situación lo vimos alzar el balón de oro en ese año 2003 Dejando así su imborrable huella en la Juventus y el mundo A pesar de semejantes logros y destreza en el campo El humilde Pavel Nedved se considera a sí mismo Como un jugador inferior frente a las figuras de la época Afirmando esto con las siguientes palabras Estoy agradecido por lo que está ocurriendo conmigo Pero al mismo tiempo sé que no es bonito verme jugar Yo solo corro y lucho por el balón Mi estilo de juego no es tan elegante Como el de Raúl González, Luis Figo, Bacon o Sinadín Zidane Sin embargo gracias a todos los aficionados por el gran aprecio Y si amigos, aunque sus palabras son de un jugador humilde Ustedes allá en casa y yo mientras edito este video Nos hemos dado cuenta de la gran gallardía de este guerrero en el campo Su gran virtud al patear con ambas piernas desequilibraba cualquier defensa Ya que no sabían con cual pie iba a disparar la pelota Quienes tuvimos el placer de verlo sabemos cuan grande fue el fútbol en aquella época Y bueno, ya retomando el tema, para el siguiente año 2004 llegaría nuevamente una Eurocopa El futbolista mostró más de sus excepcionales jugadas y goles Siendo el líder de la selección que se instaló en la semifinal Pero tristemente fueron derrotados por Grecia Sí, aquella Grecia que más tarde sería el campeón de la Eurocopa Ganándole a la Portugal de Luis Figo Pavel Nedve con la Juventus se alzó con dos ligas italianas y dos supercopas de Italia Tristemente las dos ligas mencionadas se le fueron retirada a la Juventus Debido al famoso escándalo del arbitraje Esto por las mafias que controlaban la liga italiana Pavel Nedve se vio increíblemente afectado por esto Ya que la Juventus descendió de categoría a la Serie B A pesar del escandaloso traspié del club italiano Pavel Nedve decidió quedarse Para luchar y devolver al equipo a la élite del fútbol internacional Este hecho sucedería en la temporada 2006-2007 Donde gracias a sus servicios nuevamente retomaron su posición en la primera división Para el año 2009 con 37 años La veterana figura quiso retirarse del club Que había sido su casa No quiso probar suerte en otras ligas de baja competición Quiso retirarse con clase y con el amor que solo la afición de la Juventus podría darle Tras despedirse de este deporte recibió ofertas de diferentes equipos Entre ellos estaba el Inter del Milan Sin embargo Pavel Nedve rechazó el ofrecimiento Porque según él no podría vestir una camiseta distinta a la de la Juventus Esto solamente lo hace un caballero que tiene puesto el corazón en un solo equipo Desde ese entonces pasó a ser miembro del consejo e imagen representativa De la administración y el cuerpo de embajadores de la Juventus Poco tiempo después se convirtió en el vicepresidente del equipo Demostrando así que su compromiso con el club es de por vida Sin lugar a dudas Pavel Nedve demostró que cuando dejas el alma en el campo Puedes ganarle a los mejores equipos Como lo fue el caso del imponente Real Madrid en la semifinal de la Champions Con grandes goles superó a los monstruos pesados en una época muy difícil Fácilmente mirabas cualquier equipo y en todos había una estrella Para esos años el fútbol no era el monopolio que se ve hoy En esa época todos jugaban con verdadera pasión Y el que ganaba un balón de oro era porque verdaderamente lo merecía Así como una vez el león de Praga lo demostraría Esta ha sido la historia del gran y único Pavel Nedve 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 Por qué ese planning sauve Gracias.